Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19, estamos en este nuevo episodio donde vamos a jugar el gran vídeo Primero partido ante el Bayern de Múnich, segundo partido ante el Manchester City, los dos fuera de casa, los dos con el equipo titular O sea, es lo único que va a hacer un par de... o sea, comúnmente haga un cambio para la liga Los dos con el equipo titular, o sea, es algo que Hito, Brahim, va a entrar por hitos en el... Ahí vamos al máximo goleador de esta Bundesliga, Arp, 6 goles Vemos a la Allianz Arena Partido mítico Bueno, mítico no, partido durísimo Partido durísimo Aquí la temporada pasada Marcamos un gol en el minuto 30 o algo así y luego Sufrimos y al final nos empataron En el minuto 90 Pero bueno, vamos a ver este encuentro A ver cómo se da este Aquí está Coque en este equipo Vale Vale, ahí, tocando ahí, bien Vale, vamosito Vamosito De nuevo Vinicius Tiene que haberlo echado antes el pase Grande Van Droglen Van Droglen está de momento de la temporada Ahí va, Fodio Qué cagadas he hecho, macho Grande, grande el equipo Pues grande el equipo Jugando muy bien al fútbol ¡Qué balón le ha metido a Arf! ¡Arf! ¡Arf! ¡Vinicius! ¡Qué penalti! ¡Dios, qué gilipollas! ¿Cómo he podido ser tan tonto? ¿Qué balón le ha metido a Arf? ¿Y por tonto? ¿Por dársela a Vinicius? Hemos perdido la ocasión de marcar el primero Buen robo de Miquel Merino Ay, qué tonto estamos Jogando muy bien al fútbol O sea, estamos presionando muy bien Ahí va, no me jodas Van Droglen Se lleva a Tuliso Vale, bien Vale, bien Merino ¿En serio? Le da el pase Le da el pase, macho Es que eso me jode mucho Que no me hagan caso Madre mía Van Droglen Vale, bien, colega ¿Cómo está Van Droglen? ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Eso es falta! ¡Y eso es falta! Pero si me están dando ellos más Que no me jodas Hacen mucho más ellos En sus faltas Que yo en las mías, macho Y me jode un huevo Porque es totalmente falso Vamos, ahí Balonadito ¿En serio? Es que me encanta Como Sobre todo Boateng Que yo sepa Boateng aún Está buscando la cintura Ante Messi O sea De ese famoso Gol que le metió Messi En el cut-now Al Bayern Que le partió la cintura O sea Pues me ha encantado Como a Ito Le ha podido mantener El enganche ¿Sabes? O sea Voy a ver Buena Voy a ver Me encanta Me encanta Luego que a veces Merino Tiene unas cosas muy buenas ¿Vale? Que juega muy bien Al fútbol y todo eso Pero Madre mía Que balón Le metió ¡Ah! ¡Qué putada, macho! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Oh! ¡Qué mal tirado! Digo Me la tengo que jugar ahí O sea No puedo hacer otra cosa Algún día sabré Porque Cuando quiero hacer un pase Al ¡Ay! Bien, bien O sea Estamos jugando Genial, eh Madre mía ¿En serio? ¿En serio? ¿Arp? O sea ¿Hacéis pases a veces? Bueno, bueno Cuidado Cuidado con el agujero Que tenemos atrás Cuidado con el agujero Que tenemos atrás Al de falta ¿Sabes algo que hace falta? Literalmente Menos mal Que la han decidido Pegar de primeras ¿Quién es este? No sé Es que no sé Quien es el 7 El 9 sé que es Lewandowski Pero Porque ese Me lo sé ya de El controlito Ah Que es Marcelo El que está jugando Miquel Encima ha sido puerta Macho Ah, eso corre Pero menos mal Porque Andro Gole Puerta Ahora sí que sí Ay Bueno Ahí va Joder Es que estamos Hacemos unas cagadas A veces Se acabó la primera parte Estamos Dándole un baño Al Bayern O sea Si no llega a ser tonto Si no llega a ser yo tonto Le metíamos Le metíamos 1-0 0-1 Tranquilamente En la primera parte Con esa jugada Que el balón Que le ha metido a Ark Que se ha quedado mano a mano Ante el portero Y la ha cagado Porque Por la idiota Por intentar Dársela a Vinicius Uno de los cambios Que va a ser En esta Segunda parte Va a ser Se va a ir fuera Este Vamos Vinicius Vamos Vinicius Ay Vinicius ¿Alguno que llegue? Ay se la llevan ellos Es que por la leche Fodio Me imaginaba Me imaginaba Oye Menos mal Madre mía Mira que Ahí está Que balón De pozo Vinicius Vinicius De nuevo Se va A coque Uff que putada Ahí está Estaba buscando yo ese pase O sea Que le diesen ese pase Ahí está Vamos Vinicius El control Es malísimo Madre mía Tú Matar a Vinicius Ya que estáis O sea Me encanta Cuando Sobre todo Aquí viene Aquí viene Aquí viene el gran problema No tengo nadie En el centro Para dar un pase Ay que balón Ay que balón Le había metido a pozo Que balón Le iba a meter a pozo Tú Uff Chaval Vamos a hacer los cambios Lo siento por el chaval Pero Por Merino Pero O sea Tiene amarilla Injustamente Amarilla Pero Tiene amarilla O sea Y no puedo jugármela A que me quede con 10 Tontamente O sea Va a centrar Va a centrar De primeras Va a centrar De primeras Que encima Estaba clarísimo Que va a centrar De primeras Madre mía Madre mía Tú Las maneras Que tenéis a veces De Ahora sí que sí Vamos a nuestra jugada Vamos Hito Vamos Hito Hito contra Marcelo 4 para 4 Vamos a llevar El segundo palo Madre mía Qué pedra chaval Qué pedra tú Qué pedra Qué pedra Qué pedra Se va parejo Ah pues era parejo Joder Parejo jugando En el Valle de Moon Chaval Joder Qué pedra Qué pedra Qué pedra Qué pedra Qué pedra Para el juego No te quejes Marcelo No te quejes Ay, buen balón a Vinicius Ahora si que si el control ha sido buenísimo Vamos Vinicius Vinicius, Neuer Madre mía, eso es lo que me gustaría Algún día aprender a mi Despejes al pie, macho No me jodas Que para donde Pollever, chaval Digo, han hecho una en todo el partido Para que me marquen ahora, tú Pollever, Pollever Pollever, cabrón Pollever O sea, que coño ha hecho Pollever Vamos Arnold Vamos chavales Que estamos ahí Ay, cabronazo Hijo de perra, chaval Vamos Ahí está Veneción ¡Pelanti! ¡Pelanti, por favor! ¡Eso es mano! ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? Porque el título ya lo tengo Pero si no va a ser ¿Dónde está el bar? Por favor Bueno, aquí me he vuelto gilipollas Porque mirad el ¡Eh! Vaya mano, chaval Vaya mano Va a falta Pero escandalosa, por favor Vamos a la última, Vinicius Vamos a la última, Vinicius Vamos a la última, Vinicius ¡Venicius! ¡Ay, qué putada! Se acabó Se acabó Empate a cero El Bayern contra las cuerdas O sea No han hecho Bueno, sí Me han podido marcar un gol En el 82 Eso sí Pero no han hecho Nada Pero nada En todo el partido O sea Hemos tenido nosotros La oportunidad Sobre todo la oportunidad De mantenerle ahí Y encima El Leith había empatado Encima el Leith había empatado Bueno, pues ahora Viene el otro gran partido Así que vamos a hacer un pequeño corte Y nos vamos ante el Manchester City Hasta ahora Bueno, pues ya estamos en este segundo partido Del vídeo de hoy Después del empate A cero Ante el City Vamos a este segundo encuentro Ante el Manchester United Aquí en la Champions League Vamos a ver cómo se da Porque esto puede ser un partido Bueno, que se va a dilucidar ¿Quién va a ser el primero del grupo? Que solamente va a ser el City, ¿vale? Aquí podremos Intentar aguantarle Seguramente ¿Dónde está Díaz? Díaz Pozo está bien Fodio se va a ir fuera Va a entrar Dowell Junior Vinicius Santos Santos Y creo que va a ser Otro va a ser Ambrosius Y vamos para el lío, ¿eh? Vamos al lío Que digo que eso va a ser Un partido durísimo Y va a ser un partido durísimo Porque Si ganamos Nos ponemos primeros, ¿vale? Pero si Uy, va a tú Me he pasado cuatro porlos, tú Si ganamos Nos ponemos primeros Si empatamos Bueno, si ganamos Pasamos ya del grupo Eso es seguro Y luego también hay que saber Lo que hace el Lyon Ante el Sion Mirad, Isco, que majo Porque ese puede ser la clave Recordemos que estamos aquí Jugando a jugar Un chaval va a jugar de titular Es antiguo Compañero del Manchester City, ¿eh? O sea Que es Dowell Justo que acaba de tocar la pelota Ahí está Es compañero del Manchester City Que era uno de los que fichamos Esta temporada El otro es Foden Que de momento va a empezar El banquillo Porque Pozo está Últimamente Se está saliendo El chaval Oye, va a que cagada No era ahí el pase Pero bueno Buena, buena Buena presión Ahí del equipo Brain Díaz Que de momento El chaval no le está saliendo Bien de cara a puerta Pero está haciendo Un trabajo Defensivo Muy bueno, ¿eh? La verdad es que está Haciendo un trabajo Defensivo Eternamente bueno Bueno, el primer palo Nada, no llega nadie No corras, no corras Porque Si no vas a llegar Vale, vamos ahí Díaz Vamos, Miquel Ay, qué putada Corner Creo que ha sido Ay, Willy Madre mía Hay que intentar Un poquito la presión Uy, qué cabrón Se ha pasado Porque se ha tirado Demasiado tarde Buena recuperación Pero No le sirvió para nada Ay, cuidado con el balón Cuidado con el segundo palo Cuidado con el segundo palo Qué grande, Arnold No me jodas Sácala de ahí Sácala de ahí Pollever Madre mía Qué cagada Qué cagada Madre mía Pollever Madre mía Pollever Esto en Champions No se puede La liga Te lo puedo permitir Chaval Pero el Champions No se Uf Uf Ahí está Buen balón Para Vinicius Hay la máquina De Vinicius Buen recorte Vinicius 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 Tira Afuera Por favor Lo que se nos ha escapado Se nos ha ido Por qué poquito Ahora se ha ido Cuatro kilómetros Y se ha llegado a leche Qué poquito Le ha faltado El tiro De Vinicius Por qué poquito Buena recuperación Pozo de nuevo Falta Pues gracias Porque había sido Una Le va a sacar La amarilla Ah no Brian Díaz Ah no También Brian Díaz Que estaba en el CETI O sea Ya no se Oh Joder macho Dowell Cabrón Ese pase no era Vale Pues menos mal Porque me la estaba jugando Mucho de que No llegase a su destino Verá Ambrosius Vale Dowell Buen balón Vinicius Vamos Vinicius Vamos Vinicius La saca la defensa Santos Buena recuperación del equipo Buena recuperación del equipo Estamos de nuevo a tocar Dowell Pozo Miquel Merino Ay qué cabrón Vamos Miquel Llega Miquel Buena Miquel Ar Qué mal ha tirado Ar Qué mal he tirado Mira que me ha dado genial la vuelta Pero qué mal he tirado Uy va Madre mía Cómo se lo ha jugado tú ese Vamos a ver Sale Vamos a ver Ambrosius Qué grande Ambrosius Qué mal Ambrosius Tira Tira Qué paradón del portero Pollo Ver gol La madre que me parió Qué cagada Es que es una cagada Ambrosius Llevas dos cagadas seguidas Es que dos cagadas consecutivas de Ambrosius En media hora Pues la primera no la han perdonado Y la segunda no la han matado Pues claro Si es que es normal Joder Ambrosius Macho Eso me pasa ¿Sabéis por qué ha pasado Esa pérdida de balón ¿No? Por... Vale Ambrosius A ver ahora Vale Gracias Eso me ha pasado Esa pérdida de balón No No Es que Esa Eso 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 es lo que No puedo permitirme yo ¿Cómo hacemos esas pases Macho? Van Drogle Joder Ya así que Yo creo que nos vamos a empezar a encerrar Atrás Braindia Vamos Vinicius Que yo creo que eres el único Que puede hacer algo En este partido de momento Madre mía El chaval Es que Es que No es No es tan Oye Ola ala Tú que cagada Menos mal Que se haya ocurrido Bueno O sea Bueno 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 Que se va Y eso ¿Por dónde ha entrado? Portero O sea No me toquen los cojones Hace una cagada Otra vez defensiva Lo de Ambrosius Está siendo Un coladero Pero portero Ese balón era tuyo Ha entrado por tu palo Madre mía Que coladero Que coladero tenemos atrás Hoy Que coladero tenemos atrás Tú No Ay no era Es que Pero que me hacéis esos pases No me jodas En serio Es que encima Cortan mal Idos a la mierda En serio Hacéis unos pases Es que si se la da pozo Pozo va en carrera Macho No me jodas Y encima El dión va ganando También Bueno Lo que nos faltaba Ya Joder Que partido Que partido Mira que estamos Manteniendo bien La compostura Pero es que Ambrosius Pero que coño Hace Ambrosius ¿Por qué no me va? Pero por qué no me va Mira tomar por culo Ambrosius O sea En serio Mira me da igual Sacar un chaval Que es lateral izquierdo O sea ¿Dónde está? No no espérate No ¿Pozo? Porque es pozo O sea Me da igual O sea Se merece que le quite Del equipo O sea Pero que mierda De partido Está haciendo El chaval O sea Le mandas Tiene la pelota Ahí a un metro Y no es capaz De ir a por ella Vamos Vinicius No Otra vez Pero ¿Dónde coño Os queréis pasar? Es que no lo entiendo Dónde coño Os queréis pasar Otra Madre mía ¿En serio? Fuera de juego Claro que es fuera de juego Es que le han hecho Una falta A Vinicius Que no te lo crees Ni tú Ahora Tomar por culo Ambrosius Vaya partido De mierda Que has hecho Macho Y me da igual Sacar a un chaval Que es el lateral izquierdo De central O sea Me da igual Aquí fíjate Van Droglen Macho O sea Es que eso es cortar Una puta pelota Ahí vamos Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Vinicius La madre que te parió Aseo córner Aseo córner Aseo córner Aseo córner Menos mal Porque Bueno Vaya Andale yo también Van Droglen Nadie llega A ver Álvarez Mira Álvarez Si hace caso Es que Hola chaval Pero bueno O sea Es que eso es legal Esa carga es legal ¿Desde cuándo Esa carga es legal Colega Como esa O sea Es que hace O sea No lo notáis Porque yo No lo estáis notando Porque no Coge Tener mi mando Pero Me está vibrando El mando Cada vez que me tocan Buah Encima Le tienen cogida La medida A Vinicius Macho Porque Cada vez que quiero Intento hacer Una internada Por dentro Para salir A pierna buena A la derecha Aunque a Vinicius Le da igual Con las dos Venga Y lo peor es que Nació en propia puerta En propia puerta No, no Nació él Le he metido yo Pues no La ha metido La ha metido él Pues nada Muy bien equipo De puta madre De puta madre Equipo Estáis como Perfectos Estáis perfectos Pues nada Vamos a sacar a la Wall Ah no Que ese Este Calla, calla Calla, calla Que me he equivocado tú Voy a sacar a Foden Pues nada Por 0-3 Partido ridículo Una defensa Hecha a Nikos Porque me la están Haciendo a Nikos Vale Es que encima A ver Era imposible Si estaba el tío en medio No jodas Fíjate Es que Álvarez Al menos Le presiona Macho ¿Sabes? O sea Es que Ambrosius Lo hubiese dejado ir Bueno Si es que Estáis No es falta No es falta Macho He tocado la puta pelota Vete a tomar por saco En serio Me ha pitado Falta Por eso Claro que si O sea Madre mía Poye ver Madre mía Tú Madre mía Vaya 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 ridículo De tiros Vaya En serio En serio Ha hecho ese control Brian Díaz Madre mía Chaval Madre mía No No Pero ¿Dónde Quiere Pasar? Es que Es que Me ahogo Porque Quiero pasar Al extremo Y pasa Al centro Pero bueno No empecemos A tocar Los huevos ¿En serio? ¿Cómo Coño? No ha podido Robar esa pelota Pero bueno Me estáis tocando Los cojones Ya equipo ¿Qué pasa? Otra Venga Pero por favor Por favor En serio ¿Qué pasa? Es que es ridículo Es que es ridículo Que se la lleven Es que es ridículo Que se la lleven Macho Estás ahí Presionándole Le entras Se la quitas Ahora vuelve Hijoputa Y pita falta Pero pita el pudo final Ya macho Que estás en el 93 Ya has pita 92 No me jodas Y no pita O sea A mí me has pitado Por menos Mamonazo He tratado de amar Por culo Macho Árbitro Pues nada Pues bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Hemos hecho el ridículo El ridículo O sea El ridículo El ridículo 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 O sea Totalmente Encima le empieza A ganar 3-0 Al Sion Pues de lujo Macho De lujo Pues nada Como lo dicho Vamos a ver Cómo está El grupo de Champions Ahí está Vamos a ver Seguros segundos Por colaborar Pero Lo que no me va a costar Y luego encima Tenemos que visitar El City ¿Sabes? El City Pero bueno Pues lo dicho Nos vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego